Todo en vano, Macbeth, blandiendo la espada humeante de muerte sangrienta. Se descomuna el ejército, no amedrantó a Balpo y a Macbeth. También hay los tambores destemplados y a destiempo de los que celebraban una victoria. El ejército, Malcom, será nombrado mi heredé, PRÍNCIPE DE CÁMPARLO. Macbeth, balón de codo, y luego Macbeth, rey Macbeth. El rey viene esta noche a dormir. Viene esta noche y en ella se quedará. Queridísima Ingengrúo. No vamos a seguir con esto. No, no podemos. ¿Quién es? ¿Nosotros? Tú cuida tu mano. Mira mis manos. Como las tuyas. Pero qué vergüenza un corazón tan blanco Pero qué manera de llamar ¿Cómo disfrutaría aquí el portero del infierno Volviendo y revolviendo la llave Llama, llama Mire usted, la nariz se te pone corral La modorra Y la oina Bueno, y también ya sabe usted que te da Pero vamos, que te entran las ganas, pero que nada de nada Los hijos del rey han desaparecido Y así, al final, la corona acaba en la cocorota de Macbeth Rey, Macbeth, Rey Y Duncan, ahora es el rey de los gusanos Se han vuelto locos Están todos colímpanos Y poned especial cuidado en que su hijo Freales, que le acompaña Tiene el mismo destino Vuelta sin vuelos ¡Franco! Reza si sabes si puedes, porque tu Dios te abandonó y ha llegado tu hora ¡Franc! ¡Franc! ¡La luz! ¡La luz! ¡Franc! 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 ¡Ah! ¿Quién ha puesto eso ahí? ¿Quién ha hecho eso? ¡A mí nadie puede acusarme! ¿Y Macbeth tampoco estaba? ¿No? No ¿Qué es lo que hizo mi esposo para tener que avergonzarse y huir? ¿Esas voces? ¡Madre! ¡A saltar al castillo! ¡No! ¡No voy a decir! ¡La verdad no sirve como esposa! ¡Tú no tengas miedo, Madre! ¡No! ¡No hay que tener miedo! ¿Dónde está Madre? ¡En ningún lugar tan sucio donde tú puedas cruzar con él! ¿Dónde está? ¡Es un traidor! ¡Mi padre no es un traidor! ¡Cállate, Renacuaz! ¡Ven aquí! ¡Corre, Madre! ¡Asasino! ¡Ya basta! ¡Ya no más! ¡Aún huelen a sangre! ¡Aun huelen a sangre! ¡El mal, la sangre y la injusticia empujan a los hombres si no son los huevones! ¡Al fiero y sangriento bailó! ¡La reina! ¡La reina! ¡La reina! ¡La reina! ¡Muerta! ¡Ya están ahí! ¡Ya están ahí! ¡¿Dónde está mi armadura? ¡Yo no tengo miedo! ¡A mí antes, un grito en la noche me sobrecogía la vida! ¡Ahora después de tanta sangre, el horror, mi hermano! ¡Ya no asustas! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Madre ya no es una mujer. ¡Mal vez! ¡Mal vez! ¡Mal vez! ¡Mal vez! ¡Mal vez ya no es un hombre! La alegría, de la victoria y del fin de la guerra nos vuelve ciegos con el horror pasado porque ya somos y seguiremos siendo de espaldas a la realidad lo olvido que seremos y seguiremos